Muchísima suerte a todos y fuerte el medio para ellos. Vamos a ir con un pala de gol. Son tres vueltas, ya la más y la más de dos. Un poquito con Jorge, que es más peligroso. Buenas tardes, señor. Cinco segundos. Buenas tardes, señor. Cinco segundos. Un poquito con Jorge, que es más peligroso. ¡Y balón! ¡Qué lástima esa ronda! Muy buena, Jorge. Sobre todo, como el nombre increíble. Vamos con Anil, procedente de Barcelona. Muy loco, mucha transición, mucho estilo. ¡Toma ya! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Bueno! ¡Que no! ¡Y el saludo a hacer una ronda! ¡Excelta! ¡Yay! ¡Yay! Desde Australia mi gente nada más y nada menos, eh. ¡Ven una electricidad! ¡Electric Tricks! Vaya espía, a poco no las mueves, señores Para adelante, para atrás, vueltita, golpetito Agencia, los tragos Para ganar los segundos Y expresan por todo Un regalito para ti, Amri Vamos con la segunda vuelta Vamos bien Amri con sus blockings Todos sabemos que le encanta ese tipo de freestyle Y lo domina bastante bien Esa es Tres segunditos Bueno Hay que cambiar, Rubri Ahora se viene para matar No solo tres vueltas Sino que le mete también El golpetito La mató con depale La ha molido ser el final Pero las ganas están ahí Vamos con el jugán Cinco segunditos, Jorge Cambio Correo con mi familia Esa es que me gusta ¡Buen condito! ¡Buen condito! Esos lemes alternativos Esa, Nancy Esa la había visto yo De hecho, dos segundos Hay que cerrar a mí Cerrabo la ronda porno para Jay Madre mía, vaya ronda No quisiera ser balón Menudo mayor ¡Buen condito! ¡Sus seconds! ¡Buen secos por el número 6! ¡Vaya ronda, amiga! ¡Papao! ¡Mirando a la ronda! Ahora estamos en la última ronda De estas tres participaciones ¡Ah, lástima! Tres segundos, Jorge Bueno, vamos. Vamos, Jesús Gracias, Juan. Vamos Bajo los programadores ¡Qué mal! ¡Buen condito! ¡Buen condito! No裂bo la ronda porno Lo jugué Ya no 그러면 ¡Dos! ¡Cambio! ¡Uno para mí! ¡Vale! ¡Ahora sí sale esa transición que se ha resistido! ¡Pero la tenemos! ¡Todo lugar hacia arriba! ¡Y transición ahí luego! ¡Dos segundos a mí! ¡Uno! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Vamos a ver el último turno de Jerry! ¡Un poquito de after! ¡Solo estruco este circuito para arriba! ¡Dominio de los sides! ¡Los necks! ¡Vamos con los hombros! ¡Los necks con los hombros! ¡Transición a de como banque eléctrico! ¡Da gusto ver jugar este chaval! ¡Tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡No quiero que te vayas Jerry! ¡Pero te tienes que ir! ¡Pero te tienes que ir! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero te tienes que ir! ¡No! ¡Pero te vayas always! ¡Ahora sí mismo!